Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí que no somos hinchados De la madre de Dios, a quien a quien nos escogió Y sus conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa Quien como Dios, nos va a invitar a que nos pongamos un momento de pie Nos invito a que cierren un momento sus ojos A que pongamos nuestras manos en posición de recibir Y que pidamos el Espíritu Santo Para que esta predica que vamos a tener hoy Este grupo de oración del día de hoy Puedas llegar a lo más profundo de nuestro corazón Que no sea un grupo de oración más Si es la primera vez que vienes Que el Señor toque profundamente tu corazón Si llevas muchas veces viniendo, muchos años viniendo a este grupo de oración Que el Señor te toque nuevamente Que no te acostumbres a vivirlo Que no sea que cada que vengas al grupo de oración Veas a un misionero predicando Si no que escuches la misma palabra de Dios Hablándote directamente al corazón Por eso vamos a pedir la presencia del paráclito consolador Vamos a pedirle que venga a acompañarnos en esta noche Vamos a decir ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu Vamos todos Desde el corazón Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu 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 Ven como un río, ven como un río, lávanos y con tu fuego, quémanos y con María, llévanos a Cristo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, y con un río, lávanos y con tu fuego, quémanos y con María. Llévanos a Cristo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Te invito a que permanezcas de pie, con tus ojos cerrados, interiorizando la palabra de Dios, lo que hoy el Señor te quiere decir. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero que os parece, un hombre tenía dos hijos, llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy Señor y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero le dicen, dicele Jesús, en verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, por camino de justicia, y no creíste en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Podemos tomar asiento. Este es el Evangelio del próximo domingo. Y es un Evangelio del cual podremos sacar una cantidad de cosas que nos pueden aprovechar para nuestra alma. Si empezamos a hacer un recuento por todo el Evangelio, podemos encontrarnos que todo lo que está en este Evangelio, lo podemos utilizar para nuestra alma. Absolutamente todo. Pero yo en esta noche, en este grupo de oración, he querido centrarme en una sola frase del Evangelio. He querido centrarme en una sola frase, en un solo fragmento del Evangelio. Jesús le dice, el Señor, el Padre le dice, estaba contando esta parábola, y dice que el Padre manda, le dice a uno de sus hijos, le dice el primero. Ve hoy a trabajar a mi viña. Y este le responde, no quiero, pero luego se arrepiente y va. Y le dice lo mismo al segundo. Y este le dice, voy, pero no fue. Y en esa partecita del Evangelio, es donde me quiero centrar. En ese segundo hijo, que le dice su Padre, voy, pero no va. Voy, pero no va. Y uno podría pensar humanamente, a ver los que son padres, uno podría decir, este hijo mío me dijo que iba. Pero no fue a hacerme el mandado, no fue a trabajar conmigo. Ese se ganó el castigo. No le voy a dar lo del domingo. Que venga Padre, que es que este fin de semana voy a salir. Usted no quiso ir. Este fin de semana va a salir con mis amigos, voy a ir al cine, voy a comer un la... Ah, ah, usted, ¿te acuerda cuando le dije en la semana que fue a la viña a trabajar? ¿Usted qué me dijo? Ah, que iba a ir. Pero fue. No, usted no tiene nada. Eso podría pensar un padre en la vida terrena, nosotros humanamente. En el mejor de los casos, podría decir, yo te amo tanto que te lo voy a dar, pero dentro de ocho días vas. Te voy a dar este dinero para que salgas con tus amigos, pero dentro de ocho días vas. Y este pedazo, este fragmento del Evangelio, quiero yo centrarlo no solo en algo material o económico. Sino que en este fragmento nos ubicamos muchos de nosotros. Empezando por mí. Empezando por mí. ¿Cuántas veces el Señor, lo llevo ya a la parte sobrenatural. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros o nos dijo durante toda nuestra vida? Ven a mi viña. Y yo respondía o nosotros respondíamos. Sí, yo voy, pero no íbamos. ¿Cuántas llamadas tuviste del Señor antes de vivir un retiro espiritual, antes de venir a un grupo de oración, antes de empezar tu proceso de conversión? ¿Cuántas llamadas teníamos? ¿Cuántas llamadas nos hizo el Señor? Nos buscaba por un lado, nos buscaba por el otro. ¿Y cuál era la respuesta de nosotros? Es que yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. ¿Yo para qué voy a ir por allá? ¿Yo qué voy a ir a hacer por allá? Pero el primer punto que quiero tocar es la misericordia grandiosa que tiene Dios con nosotros. Primer punto que quiero tocar en esta charla es la misericordia de Dios. Porque como les contaba ahorita, un padre terreno que podría decir. Ya me cansé de rogarle al hijo a que vaya a mi viña, no le vuelvo a decir más. Pero Dios nunca se ha cansado de llamarnos a nosotros, de insistirnos a nosotros, de buscarnos por un lado, por el otro. De ponernos a la Virgen María, de ponernos a alguien en el camino a que nos diga Dios te ama. A que cuando estábamos tristes, encerrados en la habitación, sin saber que era lo que pasaba en nuestro corazón. Llegar a alguien a decirnos, venga usted todavía tiene a alguien que lo ama, es Dios. Cuando te falló quizás el novio, la novia, que llegó esa persona y te dijo, hay alguien que no falla. Y es Dios, es el único que no falla. Aún nosotros habiéndolo rechazado, habiéndole dicho, sí yo voy, pero no voy. Aún así Dios siguió buscándonos a cada uno de nosotros. A mí personalmente, Dios me buscó toda la vida. Y después de 24 años, pude aceptar el llamado de Dios. Y estudié toda mi vida en un colegio católico, en un colegio salesiano, desde primero hasta once. Tenía eucaristía los miércoles, tenía confesión permanente. Teníamos eucaristía todos los 24 en honor a María Auxiliadora. Pero yo le decía al Señor, voy, pero no iba, no iba, no iba. En el barrio en el que yo me crecí, en el que me crié, es un barrio relativamente, porque ahora está calmado. En el tiempo que yo tenía, 10, 11 años más o menos, en el primer piso de mi casa, se mantenía el combo de por la casa, pues, como se dice por ahí popularmente, la oficina que va en el primer piso de mi casa. Y uno a esa edad, yo veía llegar a los de por la casa. O sea, motos, carros, plata, fiesta. Uy, no. ¿Qué es esto? Y abajo en el primer piso vivía el primo mío. Entonces yo llegaba y yo madrugaba, los días que estaba en vacaciones, siete de la mañana me bajaba, primer piso tocaba y me sentaba en el mueble que quedaba en la entrada. Y llegaba esa gente de robar, cuando eso se estaba implementando el famoso fleteo, llegaba esa gente de robar y yo era así. Uy, ese montón de plata. Y salían los pillos y salían, uy, la liga para el pelado, la liga para el muchacho. Y yo, uy, no. Nosotros manteníamos unos 15 o 20 muchachos por la casa. Y ese era el ideal de nosotros. Entonces yo estaba, yo estaba en un colegio católico, en un colegio salesiano, pero qué colegio católico, ni qué salesiano. Dios me llamaba y yo decía, no, yo no voy a ir. A mí me gusta hacer esta vida. Y yo era, y me ilumbraba por eso. No, yo solo no, los amigos que estábamos ahí. Entonces nosotros decíamos que, nosotros nos poníamos los nombres para jugar de los grandes, de los pillos, de por la casa. Entonces yo me llamo tal. Y nos mandábamos en bicicleta. Entonces bajábamos y que las bicicletas eran las motos. O sea, y ese era mi ideal, mi ideal a seguir. Y a raíz de eso, se empezó a meter muchas cosas en mi vida. A los 11 años, yo probé la droga. Probé la marihuana a los 11 años. Y con los amigos que me mantenía, probamos pues la droga y nos manteníamos ahí y consuma y probamos la marihuana. Y después empezamos a probar la cocaína o el perico con, tocando el dedito y tocábamos la lengua. Y así nos enviciamos marihuana, perico, ruedas, un montón de cosas. Pero ya esto era un factor principal. Ya habíamos empezado en el mundo de las drogas. Y éramos aproximadamente unos 15 o 20. El mayor de nosotros, que mantenía con nosotros, lo mataron cuando tenía como 15 años. Que él se metió de lleno. Y eso como que de cierta forma nos sacudió a todos. Y dijimos, oh, cual pillo, ni que pillo. Volteamos y dejamos un poco ese mundo a un lado, pero seguimos consumiendo droga. Pero por ese tiempo, yo tendría 12 o 13 años, llega a Medellín, a Colombia, un factor cultural que hoy está afectando mucho a la sociedad. Y hoy está afectando mucho a los jóvenes. Y se llama Barra Brava. Se llama Barra Brava. ¿Qué tiene de malo el fútbol? Nada. No tiene nada de malo. Pero llega ese factor llamado Barra Brava. En el año 98, yo empiezo a ir al estadio, el tío mío me empieza a llevar. Entonces, yo ya venía con un factor que se llamaba droga. Y llega este fenómeno a la ciudad, Barra Brava. Me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la barra, eran unos poquitos, repartiendo hojas, prendiendo los cantos. Y no era ya como un... Salte. No sabía ni qué hacía allá. Cuando... Pero como yo era hincha del Medellín, así que el Medellín y lo que sea, por el Medellín. Eso se fue convirtiendo en una pasión desordenada. Y metido en ese mundo, empecé a conocer mucha gente. Empecé a meterme de lleno de cabezas en esta barra. Yo tendría 13 años. Empecé a asistir a reunión de líderes. Empecé a esto y lo otro. Entonces, en las barras hay algo que se llaman combos. O sea, los que son por los barrios, arman sus grupitos y bajan para el estadio. Entonces, yo me di cuenta que eso existía y que lo estaban haciendo. Y yo, tengo que sacar uno de por mi casa, pues. Entonces, empecé a ver a los hinchas del Medellín, venga, y esto y lo otro. Y empezamos y creamos un grupito de por la casa y empezamos a ir al estadio. Empezamos a ir al estadio y empecé yo a involucrarme de cabezas a la barra. Al punto de que yo estuve en un tiempo manejando las boleterías, porque los equipos dan unas boletas de cortesía. Yo manejaba esa boletería. Yo estaba manejando las excursiones. Entonces, cuando uno está en una barra y tiene de cierta forma un poder, por decirlo así, uno ya se cree el más. A ver, ¿Usted qué? ¿Usted quién es? A ver, pues. Uno ya se creía el dueño de todo. Porque si uno no era capaz y lo veía muy grande, miraba para atrás y atrás habían otros 10 o 20 con uno. Entonces, uno se empezaba a creer mucho, grande. Pero esto no hacía sino traerle sufrimientos a mi familia, a mi abuela, a mi mamá. Ellas sufrían profundamente cuando yo estaba metido en esta barra, porque ya no solamente era una pasión por un equipo, sino que esto venía acompañado ya de alcoholismo, de drogadicción, de una locura en un estadio, de irme para otra ciudad a pelear con otra persona, porque tenía una camiseta que no era la del equipo mío, obviamente. Y eso se empezó a convertir en una locura en mi familia, en mi vida. Yo ya no podía salir tranquilamente por mi casa porque me encontraba con un hincha de nacional y quería darme puñaladas. Y acá vuelvo y retomo la misericordia que ha tenido Dios porque siempre me ha llamado, siempre nos ha llamado, pero Él seguía insistiéndome fuertemente Él seguía diciéndome, venga para acá hijo que yo lo quiero, yo lo amo, yo no quiero que se pierda, yo no quiero que se vaya a ese hueco a morirse. ¿Quién como Dios? Y me seguía llamando. Recuerdo mucho un día, un viaje, yo cuando eso estaba en la universidad, yo soy abogado, por gracia de Dios, porque la virgencita me cuidó, yo no me dañé la hoja de vida. Usted imagina que a usted le llegue un abogado, venga, se va a contratar a un abogado y usted se va por investigar y tiene antecedentes penales, que clase de abogado será Dios mío, bendito, yo donde me vine a meter. Gracias a Dios, la virgencita me cuidó mucho. Yo recuerdo mucho un día que íbamos para, el Medellín jugaba en Barranquilla y no dejaban entrar hinchadas visitantes. Nosotros dijimos, nos vamos, porque es que nosotros somos el bus suicida, eso que importa, lo que sea, y en un bus montábamos revólver, pólvora, pólvora negra para hacer papas, machetes, cuchillos, nosotros decíamos, lo que sea, allá nos vamos y nos metemos, porque este es el bus suicida, y uno se creía muy fuerte y muy berraco, y mi abuelita era, mi hijo no se vaya para por allá, mi hijo por favor no se vaya, se vaya, y hoy es para donde voy, y yo montado muy valiente allá en el bus suicida y arrancamos, para Barranquilla, paramos en Coveñas y yo desde ese momento, yo pensé que se había explotado una papa de esas que se llaman, bueno, ¿quién como Dios? Y después de Dios, ¿a dónde iba? A ver que me perdí, ayúdenme, ayúdenme en ustedes, bueno, explotó, ah no, no, no explotó, yo pensé que era el efecto especial que habían puesto, pum, explotó eso, bueno, no, resulta de que, de que yo me fui, bueno, yo me fui para allá, llegamos, llegamos a Coveñas, cuando llegamos a Coveñas, ya una, cuando eso, ya un amigo mío había ido a retiro espiritual, y él llevaba por ahí cinco, seis meses detrás de mí, Jonathan, anda a un retiro espiritual, no te dañes la vida, mira eso como está de maluco, mira eso como está de peligroso, él me decía, por favor, no vaya, y yo, este man, no me quema decir tanto eso, yo no soy malo, yo no robo, pero Dios ya empezaba a sentir un vacío en mi corazón, fuerte, y llegamos esa noche a Coveñas, entonces yo llegaba a Coveñas, y eso era la fiesta, y yo llegué, y lo primero que hice fue encerrarme en un hotel, no salí, yo solamente escuchaba en la noche las motos de las policías, de la policía, como a las seis de la mañana, los policías tocando las puertas, todos los hinchas del Medellín para afuera, todos los hinchas del Medellín para afuera, ¿qué pasó? están robando mucho, gamines, que yo no sé qué, saquearon todos los negocios de ese lugar, todos los negocios los saquearon, entonces claro, la policía nos sacó, y supuestamente nosotros íbamos camuflados para que no nos vieran y poder llegar a Barranquilla, pero entonces la camuflada quedó ahí, ya sabían, entonces que no, que se tienen que devolver, nosotros no, ¿cómo así que devolver? y nos montamos en el bus y arrancamos para Barranquilla, cuando llegamos a un peaje, que ya entrábamos a Barranquilla, nos estaba esperando toda la policía así de frente, para no dejarnos pasar, entonces todo el mundo se tiró del bus, no nos van a dejar pasar, y esa pelea tan berraca, ya eso, piedras, ese, ese, ese peaje quedó vuelto, nada, entonces yo le dije, yo era muy berraco, pero montado en el bus, yo le dije al del bus, yo no me iba a ir, yo hermano, devuélvase, devuélvase, y el del bus empezó, shh, shh, pum, empezó a devolverse, y en última no pudimos llegar pues a Barranquilla, entonces nos empezamos a devolver, la policía nos cogió el bus, nos quebró los vidrios, eso fue una cosa impresionante, y nos trajeron desde Barranquilla, escoltados, la policía, entonces íbamos, eso estaba como por jurisdicción, entonces terminaba un departamento, y nos entregaban en otro, nos recibía otra policía, cuando íbamos bajando por, por allí, por Yarumal, subían unos hinchas de Nacional, y tiraron unas piedras al bus, entonces todo el mundo de ese bus se bajó, y se dijeron a correrlos por allá, y la policía paró, y un policía dejó la moto así parqueada, y llegó uno de la barra, y llegó y le quitó la llave, y le cogió el casco, y se montó al bus, y botó las llaves por la ventana, y esas llaves valían como un millón de pesos, cuando, eso fue más montarnos al bus, cuando la reacción de los policías, entonces todo el mundo en el bus, es que le robamos el casco, le robamos el casco, eso fue cuestión de cinco minutos, por ahí para quince motos de policía, nos encerraron ahí, cuando literal, la policía nos cogió hacia piedra, nosotros éramos metidos debajo del bus, un policía llegó y sacó el fusil, y nos encendió el bus, tan, 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 yo me madre, nos mataron acá, nos mataron, nos mataron, se montó la policía, y empezó a sacar a uno por uno, del pelo, a mí no, yo me salvé, ¿quién como Dios? no, pero es verdad, nos empezaron a sacar del pelo, porque en la barra había un montón de peludos, entonces a todo el mundo los cogían del pelo, y entonces yo me hice el dormido, cuando yo abrí los ojos, el policía, yo le dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo vengo dormido, yo no sé nada, y los policías estaban abajo, o sea, donde uno baja el bus, con piedras en la mano, y a todo el que bajaba, lo cogían y pum, y lo tiraban al suelo, y le daban pata, y yo, entonces yo llegué, y cuando veía a ese policía, yo venga, yo no sé, yo no sé nada, yo estaba dormido, y el policía risqué, le tiré al suelo, pasó, y entonces los policías decían, hasta que no aparezca, las llaves de la moto, no las dejamos ir, no las llaves que valían un millón de pesos, y todos ahí sentados, y llega un policía, y me mira, entonces yo vivo cerca de Castilla, en Francisco Antonio Sea, llega un policía, y me dice, y me mira, y diréis que, hey, yo a vos te conozco, y yo llegué y miraba al del lado, yo a él, no a vos, yo te conozco, si uno que vos sos de Castilla, yo, ¿de dónde? ¿eso dónde queda? Es que yo te conozco, a mí no me engañás, a mí no me engañás, y al lado mío, habían dos peludos, hasta acá, cuando llegó el capitán, el que, el que, el duro, pues por decirlo así, de la policía, en Yarumal, y le dijo, bueno, cada uno escoja, de a uno de esos mechudos, para que, lo judicialicemos, y yo dije, madre, me tiré la carrera, y me tiré la carrera, porque el policía, ya me había dicho, yo te conozco, y todo, y yo, este va a venir por mí, cogieron al que estaba acá, y al que estaba acá, y a mí no me llamaron, y yo, ay Dios mío, bendito, eso fue, de la virgencita, me hubiera tirado la carrera, llegué a la casa, y eso había salido, por las noticias, volvieron un peaje, nada, mi abuelita, no me hablaba, y yo era conchudo, que me enojé con ella, y yo, pero como así pues, que yo no sé qué, y desde ahí yo dije, eso no va conmigo, no vuelvo a viajar, pero voy a seguir yendo al estadio, pero no vuelvo a viajar, ese propósito, me duró, 15 días, los 15 días, volví a viajar, por esos días, el amigo mío, me llamaba mucho, me decía, hermano, andate por un retiro espiritual, andate por un retiro espiritual, y por esos días, había, se había jugado un clásico, y, yo en ese clásico, a todo el mundo, le recibía licor, a todo el mundo, después, ya estaban tomando chicha, tomemos chicha, ron, ron, aguardiente, aguardiente, y a mí se me olvidó todo, yo me acuerdo por pedacitos, yo me acuerdo que estaba en la tribuna, y iban a cascar a un muchacho, y yo me metisque a defenderlo, eso me acuerdo por pedacitos, después me acuerdo que estaba por allá abajo, y al que yo estaba defendiendo, estaba con una navaja encima de mis que, yo Dios mío, bendito, entonces ya todo el mundo se le fue, eso fue una locura, y el amigo mío, se dio cuenta de esa pelea, y él iba en esos momentos, para adorar, y me llamó al celular, hermano, no te tires la vida, no te tires la vida, y yo digo que es él, porque el Señor, se valió de él, era el Señor, con su inmensa misericordia, diciéndome, aunque me haya dicho voy, yo no iba, me decía hermano, no te tires la vida, y se le fue la señal, se le fue la señal, y yo me paré, me fui para el teléfono, y yo, sistema correo de voz, y yo, yo quiero ir a un retiro, yo quiero ir a un retiro, yo quiero ir a un retiro, día siguiente, me desperté, yo dije que yo quería ir a un retiro, cuando, yo estaba borracho, no me hagan casa, decía yo, entonces yo dije, no, cuál retiro espiritual, cuál retiro espiritual, dije, sí Señor, voy, pero no fui, pero no fui, pero la misericordia de Dios, es enorme, es grandísima, es grandísima, porque siguió insistiéndome, y siguió poniendo ese vacío en mi corazón, para poder llegar, y conocerlo a Él, y conocer a la Santísima Virgen, esa misericordia es tan grande, que un día yo llegué, y dije, no, no, mi corazón está vacío, y preciso digo yo, mi corazón está vacío, y este amigo, me escribe, cuando ese tiempo era messenger, me escribe por el messenger, y me dice, hermano, hay un retiro para tal fecha, yo le dije, me voy, se llegó la fecha, jueves en la tarde, y se me hincharon las amígdalas así, una cosa grandísima, en la universidad, yo no era capaz ni de tragar, y yo dije, yo no, yo no voy a ir por allá, le coloqué un mensaje, yo hermano, yo no voy a ir, y empezó a llamarme, y yo no le contestaba, colocaba el celular por allá, pero el Señor sigue con su misericordia, buscándolo a uno, ese mismo día le dije, no voy a ir, me acosté a dormir, me llamaron de la tienda de La Barra, tipo 6 de la tarde, jueves, ya me habían salido los primeros buses, me llamaron de la tienda de La Barra, tenemos una botella de whisky, va a bajar, ¿qué? botella de whisky, me estaba poniendo pantalones y todo, supuestamente estaba enfermo, ¿cierto? pero en ese momento llamó mi mamá, mi mamá no vive acá en Colombia, llamó mi mamá y me dijo, usted qué está haciendo en la casa, ¿quién como Dios? y me dice, usted qué está haciendo en la casa, usted no iba por un retiro espiritual, yo le dije, no, es que, como enfermo, no, la verdad es que, ah, qué pereza, solamente me dijo esto, usted tan bobito, en vez de cambiar de ambiente, esas palabras, no fue unas palabras, que uno diga, hijo de madre, las palabras con la profundidad más grande del mundo, no, no, pero el Señor se valió de esas palabras, para poner ese vacío en mi corazón, y yo me, yo colgué y yo dije, y le puse un mensaje al amigo mío, hermano, puedo ir todavía al retiro espiritual, eran las seis y media de la tarde, me dijo, hágale, todavía queda un bus acá, y se le paró al frente del bus, no arranquen, no arranquen, todavía estaba, entonces yo cogí la ropa, empaqué, fum, fum, y arranqué de una, un taxi, que dio por ahí, siete vueltas en la borel, daba vueltas a la manzana, y no me metía por la cuadra que era, por todas las cuadras me metió, hasta que logré llegar, hasta que logré llegar, esa es la misericordia de Dios, perdón, Dios también tiene misericordia conmigo, entonces, esa es la misericordia de Dios, esa es la misericordia de Dios, que seguro también ha tenido contigo, no solamente conmigo, con los que hemos estado en una barra, con cada uno de ustedes ha tenido misericordia, si fuiste a un retiro espiritual, es porque Dios ha tenido misericordia contigo, y porque muchas veces te ha llamado, porque muchas veces le hemos dicho, si voy, pero no vamos, Dios ha tenido misericordia contigo, Dios tiene misericordia con nosotros, Dios tiene misericordia con nosotros, después de esto, yo me fui para el retiro espiritual, llego al, yo me fui con el celular en la mano, y yo dije, no, si esto es muy lejos, yo me bajo, ande ese bus, se empezó a subir, y yo de acá no se baja nadie, no, bueno, pero menos mal tengo el celular, dije yo, menos mal tengo el celular, empezó el retiro, y el Señor tocó profundamente mi corazón, lo tocó fuertemente, fuertemente, y desde el primer día, no voy a decir que es dinámica, porque hay muchos que no han vivido el retiro, desde el primer día, yo sentí que el Señor tocó mi corazón, y me había dicho, hijo hace tiempo usted estaba buscando, al día siguiente hubo una dinámica, y yo mantenía con una manillita acá del Medellín, y cuando me ponía muy fea, yo la cambiaba, pero yo siempre andaba con ella, porque yo para el estadio me iba de pantaloneta, tenis sin media, todo a mí por allá, entonces yo siempre andaba con esa manillita, pero yo después de que salgo de esta dinámica, yo digo, no más estadio, no más barra, no voy más con esto, estoy acabando con mi familia, estoy acabando con mi mamá, estoy acabando con mi abuela, estoy acabando con mi vida como profesional, estoy acabando con todo, no vuelvo más, no vuelvo más, y cogí y me mandé la mano acá al pie, y arranqué la manilla, y sentí que mi corazón, acá en mi pecho, algo se desprendió, a la vez que se reventó esa manilla de mi tobillo, yo sentí que algo en mi pecho se reventó, y ahí se reventó esa atadura y esa cadena al estadio, ahí se reventó, cuando yo salgo de retiro, yo contento, grupo de oración, yo voy para el grupo de oración, yo voy para la consagración, y me monto al bus, prendo el celular, un montón de mensajes, y uno de ellos decía, ese año, nunca, yo fui a retiro en octubre, y durante todo el año, nunca hubo un partido, de ningún equipo, un día viernes, y yo me monto al bus, y prendo el celular, y un mensaje, y un muchacho de la barra, que me dice, hey, ¿por qué no fuiste a Tunja? Yo estaba en una finca, dije, yo pensaba en una finca, cuando me dijeron, ojo para el domingo, ojo para el viernes, yo como así, el viernes que, el viernes juega en Medellín, primera prueba, primera prueba, yo estuve 12 años, en la barra, 12 años, de mi vida, primera prueba, vaya, Medellín juega, y el amigo mío dice, ojo pues, para que vamos para el grupo de oración, yo claro, vamos para el grupo de oración, y me fui para el grupo de oración, invité a unos amigos de la universidad, entonces ellos no habían llegado, y yo estaba sentado al lado de él, en el grupo, cuando llegaban los amigos, me sonó el celular, y yo salí por ellos, cuando el amigo mío, uy, se fue para el estadio, se fue para el estadio, no, salí, fue a recoger los amigos míos, salí a recoger los amigos míos, pero, ¿a qué voy con esto? y es el segundo punto que quiero tocar, y me cogió la tarde, para los puntos que quiero tocar, el segundo punto, y es, la renuncia, la renuncia, una renuncia verdadera, porque la misericordia de Dios te busca, te encuentra, pero tú tienes que renunciar también, tienes que renunciar a eso, que no te deja acercarte a Dios, tienes que renunciar a eso, que te aleja de Dios, tienes que renunciar quizás, a esas personas que no te acercan a Dios, así duela profundamente en el corazón, así duela en el alma, hay que renunciar, porque si no, no seremos capaces, si no nos quedaremos metidos en lo mismo, durará 15 o 20 días, muchas veces nosotros en el retiro decimos, yo renuncio, en mi caso, a una barra, yo renuncio, lo decimos en el retiro, yo renuncio, a la drogadicción, yo renuncio, al alcoholismo, al adulterio, a la impureza, pero renunciamos simplemente, desde afuera, al exterior, no renunciamos desde el corazón, no hacemos una renuncia afectiva, una renuncia que nos duele, muchas veces, decimos, renuncio a la barra, pero yo sigo y llevo a mi casa, y pongo la canción que escuchaba en la barra, y escucho la canción, eso me va llenando, eso me va trayendo recuerdos, yo renuncio al alcoholismo, pero yo me voy con los amigos que bebía, y allá me quedo, yo renuncio al adulterio, pero me acuesto en la cama, y empiezo a recordar, como pasaba de bueno, con la moza, hay que renunciar afectivamente, no solamente de palabra, sino también desde el corazón, yo era de la barra, pero yo bebía, nosotros bebíamos, lunes, no bebíamos, martes, después de reunión de líderes, jueves, después de reunión general, viernes, porque era viernes de universidad, sábado, porque era previa del partido, y domingo, porque era el partido, entonces nosotros bebíamos, constantemente, yo en la universidad, era el que armaba todas las fiestas, yo armaba todas las fiestas de la universidad, yo salíamos de clase de 10, y yo venga, mediecita, hasta las 10 de la noche, yo nos iba a la mediecita, desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, venga, quien está cumpliendo años, hay un amigo que se llamaba Mario, se llama Mario, él tenía una finca en Zopetran, la finca era de él, pero yo era el que disponía de ella, llegaba y cualquiera cumplía años, listo, está cuadrado, en la finca de Mario, hágale, y Mario ni sabía, y Mario ni sabía, y cuadramos la fiesta, entonces, yo estaba rodeado de amigos, de licor por todos lados, por mi casa los amigos, eran solo licor, licor, fiesta, 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 yo bebía mucho, y eso acompañaba de barras, de drogadicción, de un montón de cosas, cuando yo llego a la universidad, y llego a la universidad, un amigo mío va a retiro, fui a retiro espiritual, duró 15 o 20 días, un mes, bien, cuando después el amigo Mario, cumplió años, todo el mundo me decía, me miraba, Mario va a cumplir años, porque decían algunos, déjelo, déjemelo a mí, media de guaro, unas niñas, y lo tenemos otra vez con nosotros, tranquilo, no se preocupe por eso, y yo, yo escuchaba los comentarios, yo escuchaba los comentarios, bueno, bendito sea Dios, se llegó ese día, y el amigo mío, que fue a retiro, fue el que armó la vida a la finca, y me decía, Jonathan, usted va a ir a la finca, para anotarlo de una vez, yo le dije, no, usted si es exagerado, yo fui a retiro, y yo voy a ir, yo le dije, hermano, yo conocí algo muy importante, y es Dios, no es algo muy importante, le dije, es lo más importante, y es Dios, y yo no lo voy a cambiar, por una vida a una finca, porque yo me conozco, yo los veo a ustedes tomando allá, y yo digo, bueno, pues uno, yo me tomo uno, y otro, y allá me pierden, y allá me pierden, y hasta ese día, me llegaron, los amigos, en la universidad, pero no se asusten, los que de pronto, estén empezando un proceso de conversión, que digan, no, 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 yo me voy, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar solo, no, que tristeza, yo no, no, yo me voy, no, el señor no se deja ganar en generosidad, no se deja ganar en generosidad, acá en la universidad, todo el mundo me empezó a dar la espalda, todos con los que mantenía, yo mantenía con mucha gente en la universidad, yo llegaba con la maleta, y estaba el grupito ahí, yo llegaba, muchachos, y no me hagan la broma que le hacen a todo el mundo, que cuando llega la gente se va, todo el mundo se vive, y yo, ay, esto va en serio, esto va en serio, y acá quiero entrar a tocar rápidamente, porque no me da mucho el tiempo, el tercer punto, que se vienen burlas, críticas, ataques, y todo el mundo en la universidad, se empezaron a burlar de mí, ahí va el evangélico, ahí va el que orina va bendita, el hermano Jonathan, hermano Jonathan, incluso la misma familia, incluso la misma familia, recuerdo mucho el primo mío, que me decía, cuando yo llegué, y yo, hermano, yo nada de fiesta, no volví al estadio, voy a vivir, en castidad, en pureza, y el primo mío, ha sido como mi hermano, yo me crié con él, en la misma casa, y él no, cuando empezó a ver, que yo empecé a caminar, un poquito así firme, rosario, eucaristía, entonces cada que me veía, mi familia, mi abuelita, mis tías, felices, pero el primo mío, como ya no estábamos, encompinchados para salir, cada que me veía, me hacía un escándalo, en donde fuera, en la calle, de donde fuera, y me veía, hermano Jonathan, y se agachaba, y me hacía así, hermano Jonathan, bien pueda, siga, y yo, bueno, yo no le voy a decir nada, ay Dios mío, pero hasta que llegó mi tía, y me salvó, un día, subía yo las escalas, y mi tía, estaba en el balcón, cuando llega él, y dice, hermano Jonathan, bien pueda, entre a la casa, cuando mi tía lo escuchó, y estaba en el segundo piso, y llegó y le dijo, deja de decirle cosas, madura vos, andate por un retiro, a ver si cambias, le gritó delante todo el mundo, y el primo mío agachó la cabeza, y yo, tía, tampoco así, bien, bien, casi que no, me lo quito de encima, pero entonces, en estas burlas, y en estas persecuciones, hay tres pasos, el primero, todo el mundo se burla de ti, en la universidad, todo el mundo me daba la espalda, recuerdo que mantenía mucho con alguien, que él era hincha de la América, y pertenecía a la barra del Barón Rojo Sur, y nosotros éramos muy amigos, cuando yo empecé mi proceso de conversión, entonces él me decía, uy, este man se enloqueció, entonces yo empecé, y me compré un buzo que decía católico, yo no me volví a poner prendas del Medellín, y quiero aclarar pues, de que uno ponerse una prenda de un equipo, no tiene nada de malo, no vayan a salir diciendo por ahí, vea, en lazos dijeron que uno ponerse una camisa del Medellín es satánico, vea, no, eso no tiene nada de malo, pero a mí me recordaba, todas las cosas que había vivido, a mí algo que me ayudó mucho, un buzo, que tenía yo, muy viejo del Medellín, y todo el mundo me lo admiraba y me decía, ese buzo tan bacano, cuando yo empecé el proceso de conversión, en la consagración nos dijeron, hagan una renuncia, renuncien a algo, que les duela, que les duela, y yo me fui a sacar una camisa toda mala que tenía por allá, ya, yo me llevo eso, cuando yo solo, cuando después me empecé a hacer el rosario, yo me estoy diciendo mentiras yo solo, eso muchas veces pasa en el proceso de conversión, uno mismo se dice mentiras, y cogí yo, saqué la cama, y yo, ah, algo que me duela, y saqué ese buzo, y lo llevé, renuncié a él, y desde ese momento, renuncié completamente a esas prendas, incluso me acuerdo que una vez, no me volví a poner nada del Medellín, no porque tenga algo malo, y no por lo que me traía, una vez me fui para un retiro, tenía una sudadera para dormir del Medellín, y llega un misionero, y me dice, hermano regálame esa sudadera, llévesela, y empecé a regalar todo, camisetas, todo, lo que decía RXN, lo quemé, que yo decía, yo no le quiero dar, lo que yo tenía, que me llevaba al pecado a otra persona, eso es importante, vuelvo y retomo, hice un, un salto, me devolví, pero vuelvo y retomo, a los tres punticos de la renuncia, primero todo el mundo se burla de ti, Medellín, entonces este amigo de la barra, eso, como yo tenía el buzo que decía católico, yo cambié todo lo que tenía de Medellín, cuando él me veía con el buzo que decía católico, y él también era de una barra, me llegaba y me decía, ¿qué, qué? yo soy testigo de Jehová, ¿qué, qué? Dios mío, bendito, yo era bebé, ay Dios mío, eso fue así por ahí, dos o tres meses, después ya no me decían nada, y yo ya llegaba, y habían conversaciones ahí, malucas, y decían, uy, ahí está Jonathan, no mejor, mejor cambiemos de tema, ya no le decían nada a uno, ya nada, vamos a hacer una fiesta, ah, no, qué pena hermano, no, ese man se volvió serio, ese man ya nada de nada, le decían a uno, ya a uno no le vuelven a decir nada, pero hay un tercer punto, y es, que esas personas, o esas personas que se burlaban de ti, luego te van a pedir ayuda, luego cuando te vean feliz, cuando vean tus ojos brillar de la felicidad, te van a decir, venga, usted todavía va a las 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 marianas, qué? usted todavía va a las 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 marianas, no escucho bien, que si usted todavía va a los lazos marianos, le dicen a usted, usted todavía va a las 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 marianas, sí, porque hermano, estoy feliz, ah, es que, yo quiero ir a un retiro espiritual, ¿cómo, cómo? quiero ir a un retiro espiritual, va a llegar a pedir ayuda a esa persona que se burlaba de ti, ese amigo mío, el de la universidad, después de tanto que se burlaba, un día me dijo, quiero ir a retiro, se fue para retiro, se convirtió, y a raíz de eso, entonces ya no estaba yo solo en la universidad, ya éramos dos, a ver pues, ahora sí, ahora sí, cuando yo me gradué en la universidad, habían ido por ahí 15 o 20 personas a retiro, yo primero llegaba ahí a la iglesia de San Juan de Dios en Colombia, al Santísimo, y yo era solo de la universidad, y llegó un momento en la universidad, que yo terminaba y tenía un hueco, y me iba para el Santísimo a hacer el rosario, y me encontraba 4, 5, 6 de la universidad, adelante de rodillas, haciendo el rosario, haciendo el rosario, yo decía, Dios mío bendito, el Señor no se deja ganar en generosidad, vienen momentos difíciles, sí, luchas, sí, burlas, sí, pero quizás, tú vas a hacer esa ventana, por la que va a entrar el Señor, a muchas personas, a muchas personas, por eso quizás si tú caes, se cierra la puerta para que Dios entre, a muchísimas personas, quizás a tu familia, a tus amigos, a muchas personas, a muchas personas, y hay algo que lo ayuda a uno muchísimo, y es, la vida en gracia, la confesión, vivir en gracia de Dios, el rosario todos los días, la consagración, la consagración, fundamental, rápidamente, les voy a contar algo, que le pasó a mi abuela con el rosario, mi abuela, todos los días, es, de rosario, yo tuve un tiempo, cuando estaba consumiendo drogas, que yo consumía, todos los días, perico, cocaína, desde, 8 de la mañana, 10 de la noche, todo el día, todo el día, yo era flaquísimo, en mi casa se dieron cuenta, mi mamá sufría mucho, mi abuela sufría mucho, y mi abuelita haciendo el rosario, por mí todos los días, yo dejé de consumir, antes de ir al retiro espiritual, seguía tomando mucho, pero antes de ir al retiro espiritual, dejé de consumir, y, y mi abuela hacía el rosario, y yo llegué un día, salí a rumbear, y todos los amigos míos, con la droga, Jonathan, yo dije, no ahorita, ahorita, en un momento, ahorita, y esa noche no consumí nada, no porque yo haya dicho, no quiero volver a consumir, no consumí nada, yo de veces, siente hasta bien así, pero no voy a dejar de consumir, y ya, eso pasó esa noche, toda la semana pasé sin consumir nada, salimos a la próxima rumba, y no consumí, y no me provocaba, yo veía eso, y me daban náuseas, así, de un momento a otro, y yo decía, no, yo soy muy de buenas, y los muchachos, los amigos míos, con los que yo me mantenía, decían, venga, pero usted como hizo, yo no, a mí eso, yo no sé, eso me provoca náuseas, cuando yo llegué de retiro espiritual, mi abuela me dice, llorando, porque yo le dije, abuelita, hacemos el rosario juntos, y ella se pone a llorar, y me dice, ¿cuánto espera este momento? ¿cuánto espera este momento? Yo hacía el rosario por usted, todos los días, y más en ese tiempo, cuando usted estaba tan loco, que nos hacía sufrir tanto, tanto, una noche me acuesto yo a hacer el rosario, que las camas de las abuelitas, tienen unas barandas, la de mi abuelita, tiene unas barandas, ¿quién como Dios? la cama de mi abuela, tiene unas barandas, ella se acostó a hacer el rosario, lo terminó, ella dice, coloca su rosario acá en la baranda, se acuesta a dormir, y sueña que el demonio llegó, y le dijo, me lo va a llevar este rosario, para que no siga rezando por él, y bueno, eso se quedó así, ella dice, ay que sueño tan, tan miedoso, ay no, Jesús, y se despertó, y voltó a mirar su, su camándula, y no estaba, no estaba la camándula, por ningún lado, y ella dijo, pero ni crea que voy a dejar de hacer el rosario por él, me conseguí otra camándula, y lo seguí haciendo, y vea los frutos ahí, y vea los frutos ahí, importante el rosario todos los días, importante el rosario todos los días, quien como Dios, bueno, voy adelantando para poder terminar, lo que tengo preparado para hoy, y es que, importante en el proceso de conversión, y durante toda la vida espiritual, las amistades santas, las amistades santas, porque uno renuncia a algo, yo renuncio a una barra, y en la barra hay amigos, pero si yo me quedo, sin hacer nada, hay que llenar ese vacío con algo, con algo no, hay que llenarlo con Dios, con las cosas de Dios, con esas personas que te llevan a Dios, con esas personas que te acercan a Dios, con esas personas que te dicen, venga, vamos a ir a hacer un rosario, venga, vamos a hacer un apostolado, venga, vamos a la consagración, vamos al grupo de oración, porque el que te dice, venga, no vaya por allá, debe ser tan exagerado, debe ser tan bobo, ese no te conviene, ese no te conviene, y no te digo que a ese amigo, que te dice eso, cada que lo veas digas, aléjate de mi satanás, no te quiero volver a ver, chao, no, se trata de decirles eso, pero si de manejar una distancia, porque ese, te va a volver a llevar a lo mismo, quien como Dios, yo les quiero presentar al amigo que me trajo acá a Lazos, quieren conocer, quiero presentar a Osvaldo, Osvaldo, ven hermano un momentico, si no hubiera sido por su perseverancia, quizás Dios no se hubiera valido de él, para traerme a mí acá a Lazos, y encontrar de Dios, yo quiero que les cuente un poquitico, ¿qué hora son? tres minutos, tres minutos, que como Dios, y después de Dios, si el aplauso es para la Virgen María, que sea más fuerte, uno se para acá al frente, y se le quiere salir el corazón, los entiendo a todos, miren muchachos, yo les quiero decir una cosa, ahorita Jonathan hablaba de unos peludos, yo si era peludo, tenía el pelo, uno bien caro de boliviano que era, y con el pelo acá, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? parecía la propia chola chabuca pues, y recuerdo que, un amigo de acá de Lazos, había venido un tiempo antes a, a la comunidad, había ido a retiro, hace poco me decía, hermano sabes que, yo dejé de ir al estadio por vos, yo como así hermano, si usted fue primero a Lazos que yo, y me decía, ¿sabe por qué? porque yo fui al estadio y lo vi a usted y dije, yo no quiero llegar así, fuerte, Andrés López me dijo eso, ¿qué como Dios? mire rápidamente les quiero contar algo, mi vida fue muy fuerte, en el estadio, fue una cosa de locos, vengo de una familia, católica, pero más bien por, tradición o por convicción, pero una familia muy buena, de oración, y recuerdo que, me alejé de Dios por completo, terminé en el estadio, Jonathan duró 12 años, yo duré 11 años en el estadio, más o menos, y era uno de los cuatro líderes de toda la barra del Medellín, de toda, absolutamente toda la barra, teníamos almacén en el obelisco, programa de televisión con la alcaldía de Medellín, teníamos parte de la boletería del estadio, las cosas más impresionantes del mundo, pero yo llegaba a mi casa con ganas de morirme todos los días, llegué a consumir hasta heroína, llegué hasta el punto de un día, casi asesinar a mi mamá, llegué a la casa y le dije, madre amárreme o la mato, yo era un hombre, yo me despreciaba a mí mismo, yo me odiaba a mí mismo, hasta que algún día, el Señor me hace un llamado, y me siento amado por primera vez en mi vida, cuando el Señor me llama a mí, yo digo, pero mira la cosa que soy, y el Señor volvió y me decía, te amo, te necesito acá conmigo, tú eres mío, y resulta que mi vida cambió tan rotundamente, que yo dije, bueno voy a tomar la decisión de no volver al estadio, yo fui a un retiro espiritual, me invitó una gran mujer de esta comunidad, muchos misioneros la recuerdan, ya no está acá, para que oren por ella, se llama Jennifer Ramírez, y recuerdo que ella me la encontré en la iglesia, me invitó a un retiro espiritual, yo estaba tratando de buscar de Dios, voy al retiro espiritual, en el retiro espiritual digo, no más droga, no más barra, no más alcohol, y no más odio, por cuenta del fútbol, ¿quién como Dios? Y después de Dios, y bueno, Jonathan ahorita les contaba algo, que yo le insistía, y él me dejaba esperando, cuenta siempre lo que le conviene, yo recuerdo que nosotros jugábamos los miércoles fútbol, yo dije, claro, a ese loco le gusta jugar fútbol, y a mí también, entonces lo voy a invitar por ese lado, a hacer el modo de traerlo para acá, y resulta que yo le decía, bueno hermano, vamos a ir a jugar un partidito de fútbol, y él me decía, claro que sí vamos a jugarlo, y yo le decía, pero antes hacemos un rosario ahí pequeñito, porque nosotros íbamos al cenáculo, primero, y claro, seis de la tarde, Jonathan no aparecía, siete de la noche no aparecía, ocho no aparecía, nunca apareció durante seis meses, y recuerdo que una vez yo organizé un grupo de misioneros, más rayados, más locos que yo, y es que para ir a evangelizar a los de la barra, y recuerdo que una vez David, yo realmente donde hubiera hecho, y acá quiero hacer un énfasis cortico, porque, una cosa, una cosa es que evangelicen en la universidad con su testimonio, que evangelicen un amigo con su testimonio, pero otra muy diferente, es que se vayan a buscarlos allá, corren el riesgo de quedarse de ese lado, yo había organizado un grupo de misioneros, y es que para ir a evangelizar afuera del estadio, imagínense la locura, y yo le dije eso a David, y me dijo, hermano, no vaya a ser, que usted creyendo, traer a sus amigos para acá, sean ellos los que lo estén llamando para allá, y se queda allá, se me bajó la moral, le doy gracias a la comunidad, porque nos apoyó muchísimo, con enviar muchos chicos del estadio, a retiros, han convertido muchísimos para la gloria de Dios, y rápidamente, rápidamente, el pasado no solamente me dejó, heridas en mi alma muy fuerte por el pecado, sino que el pasado también me dejó enemigos, y yo decía, bueno, y ahora que hago pues, yo paso de ser un líder de una barra, de pegarnos fiestas, de 7, 8, 9 millones de pesos en dos días, con Jonathan, y yo decir, y pasar de eso, a decir, lo dejo todo, y no tener 100 pesos para venir a un grupo de oración, no tener un pasaje, y saben que es la lección que me da Dios, cuál es la lección que me da el Señor, aparecen dos misioneros, y me comienzan a llevar al grupo, Alexio, yo me metí a todo, inclusive Freddy, Giraldo hizo una vez un retiro, es que apologética para misioneros, y yo me aparecí por allá, todo el mundo me miraba como raro, yo era en una esquina, escribiendo, y resulta que, al dos días, estos dos misioneros me dicen, hermano, nosotros íbamos a la barra del Nacional, y yo dije, Dios mío, yo odié todo el tiempo a los hinchas del Nacional, y ahora, sí ya, ¿qué es como Dios? Y ya para terminar, les digo que, como me había dejado, el mundo me había dejado, una vez casi, en el mundo casi asesino un muchacho, casi lo mato, yo sabía que este muchacho, ahora que yo había conocido de Dios, que no era violento, que no quería agredir nunca más a nadie, me estaba buscando, para hacerme daño a mí también, y yo sabía que él me estaba buscando en Medellín, y yo estaba, yo no me escondía, yo solamente era las cosas de lazos, pero no evitaba muchas cosas, y les voy a contar algo muy bonito, Dios no solamente, me devolvió a mi familia, porque mi familia es misionera, mi mamá, mi hermanita, mi mamá inclusive, ella está en San Lorenzo, para la gloria de Dios, sino que algún día, este joven me fue a buscar a la iglesia, donde nos reuníamos, en madre del verbo divino, me fue a buscar para asesinar, y yo me iba a ir corriendo, y cuando me iba a ir corriendo, escucho mi corazón, la voz del Señor que me dice, si te vas, Él jamás conocerá de mi amor, y yo le dije, bueno Señor, yo he hecho unos cuantos rosarios, pero usted es el dueño de todo, y resulta que crucé la calle, me la acerqué por detrás, y era un tipo grandísimo, fornido como yo, y resulta que, cuando lo voltea, y me quiere hacer daño, yo le digo, hermano, perdóneme un momento, perdóneme, por todo lo malo que le he hecho, yo no sabía que Jesús de Nazaret, yo tenía un celular, con una foto de Jesús, yo no sabía que Él había muerto por mí, y por usted, en esa cruz en el Calvario, usted y yo somos hermanos, me perdona, y Él se puso rojo, me iba a atacar, pero no sabía qué hacer, yo le dije, hermano, perdóneme, me arrodillé, y lo abracé, como dice el apóstol Juan, el amor, el amor echa afuera, el temor, y para la gloria de Dios, no solamente me perdonó, sino que también es misionero, Juan Esteban, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? John Jader, Andrés, Andrés, Natalia, cuéntale dos minuticos, para que nos dé para hacer la oración final, hermano, ¿Cómo llegaste? ¿Quién como Dios? Necesidad ni de montarme aquí, ¿cierto? En simples palabras fue, eso fue un homicidio, total a la maldad, Juan Dos Baldo se me arrodilla, y me dice, hermano, perdóname, porque del combo mío, yo pertenecía a un parche de la Resistencia Norte, el cual se dividió de la barra, se llaman los chatarreros, murieron dos grandes amigos míos, amigos de Osvaldo, pero hubo una gran división, recuerdo que Osvaldo se me arrodilla, y veo que él decía que era peludo, que estaba motilado, con camisa de cuadros, con una medalla de la Virgen, y me dice, hermano, perdóname, ahora estoy aquí, hermano, si querés acabar con mi vida en estos momentos, ya mal que sea hermano, pero que se haga la justicia de Dios, me desarmó totalmente, yo le dije, parcero, levántese, todo bien, pero yo realmente no había perdonado, a los seis meses, yo me alejé totalmente de ese grupo de oración, habíamos conformado un plan para matar a Osvaldo, porque era el que más fácil teníamos, para matarlo, que el Señor nos dé la gracia, y que nos siga protegiendo a todos nosotros, por las palabras que decimos, por la gracia de Dios, nos encontramos con que a los seis meses, ahora hay otro misionero para la gloria de Dios, y está en Panamá, se llama Danilo, me hizo, me vació un 38 en el parque de San Antonio, no me mató, a los cuatro días va a retiro, para la gloria de Dios, se gozaba a Osvaldo, y salió del retiro llorando, y ahora está en Panamá, bendito sea el Señor, cierto, me encuentro con que al año, recaído yo totalmente, después de andar ocho añitos en la barra, consumido desde la marihuana hasta el sacol, no es fácil decirlo, pero difícil salir de ahí, la gracia del Señor todo lo puede, salgo, al año, después de haber ido a este grupo de oración, voy al retiro, llego, ya gracias a Dios, Osvaldo y yo habíamos tenido una gracia de perdón, lo difícil era perdonar a Danilo, porque ya no era solo Osvaldo, el que había atentado contra mi vida, era otro, más, me encuentro con que, cuando fui, me sale Jonathan, y otros cuantos, y me dicen, hermano, todos los colores son de María, acá los colores no existen, los colores desaparecieron, usted que quiere hermano, allá o acá, eso es la providencia de Dios, digo yo listo, amén, hágale pues muchachos, yo no quería perdonar a Danilo, con Danilo tenía un rencor grandísimo, grandísimo, cuando lo veo allá, y el Señor me dio una gracia muy especial, parecía la de Osvaldo, me devuelvo a San Juan, y me dice el Señor, hermano, deje de ser cobarde, devuélvase y vaya, hable con él, yo, pero por qué tengo que ir yo a pedir perdón, el que tiene que pedir perdón es él, cuando no, cojo yo y me acerco, al de Danilo, y me coge y me abraza, él es muy gordo y me abraza, pum, y empezamos a llorar los dos ahí afuera, gloria a Dios, resultamos comiendo salchichón a la una de la mañana, ahí en la esquina, con pan, y para la gloria de Dios, hay que perdonar, hay que perdonar, y no siempre hay que esperar a que vengan a pedirnos perdón, porque todo eso sería una soberbia ahí camuflada, hay que ir a buscar, si una persona te odia, ve y búscale y dile por qué te odia, y si es preciso, pídele perdón, porque tus actos son los que lo han ofendido a él, y por eso él odia, porque tus actos no han sido los mejores, porque tus actos de soberbia, y mis actos han hecho que aquel, que era bueno, se haya vuelto malo, y haya maldad en su corazón, ahora es momento de perdonar muchachos, Dios los bendiga, ¿Quién como Dios? Muchachos, tenía un grupo preparado, hasta acá, se hizo el 70%, pero no nos da el tiempo, sería muy bueno, me hubiera gustado pues que todos, hubieran podido comentar, un poquito de su experiencia, porque esto no es solamente de barras, bueno un barrista, puede tener todos los vicios juntos, un barrista, es drogadicto, un barrista es alcohólico, un barrista, lujurioso, un barrista, puede llegar a ser asesino, los tiene todos juntos, pero este grupo no es solo para los que han sido barristas, este grupo fue, para ti que estás luchando contra la drogadicción, para ti que estás luchando contra el alcoholismo, para ti que estás luchando, por salir del adulterio, y se puede, se puede ser fiel al Señor, acá vemos, esa lejita, que era de la, yo los iba a poner a que hablaran un momentico, pero no nos da el tiempo, pero la lejita que era de la barra del Medellín, era de la resistencia, Víctor, ahora, misioneros, todos misioneros, era de la barra de los del sur, Andrés era de la barra de la resistencia, Elkin era de la barra de los del sur, Andrés, era de la barra de los del sur, John Hader era de la barra de los del sur, y se puede, se puede perseverar, se puede perseverar en este camino, sea cual sea tu lucha, por eso este grupo, lo quisimos llamar, donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia, porque donde está la gracia de Dios, está la luz, y si tienes a Dios en tu corazón, serás luz para los demás, para que se acerquen a Dios, por eso no te dejes caer, quiero invitarlo a que nos pongamos de rodillas, y oremos en estos momentos, y yo quiero que, cierres tus ojos en estos momentos, y que pienses en la lucha más grande, que tienes en este momento, cual ha sido tu pecado dominante, ese que quizás dices, no puedo, no puedo, no soy capaz, no voy a aguantar más, y pídele hoy a la Virgen María, que te ayuden a salir, porque si tienes la gracia de Dios, podrás ser luz para los demás, si te preguntan en la calle, tú de qué lado estás, voy a responder, del lado del Señor, del lado de la Virgen María, porque amo la Eucaristía, y rezo el Rosario todos los días, yo quiero invitarte a que, esta canción la medites, desde lo más profundo de tu corazón, y le vayas entregando a la Virgen María, ese pecado dominante, con lo que crees que no vas a poder, con lo que crees que, que te va a sacar de los caminos de Dios, Dios no te va a dejar, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿Por qué me criticas, y te ríes cuando pasó? Ponle atención a esa canción, Si te preguntan de qué lado estás, Dime por qué yo amo la Eucaristía, y me aferro a un amor superior, con fe rezo el Rosario de rodillas cada día, y a tu sueño que renazca el amor, no le temas a ser diferente, 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 juega a que la por el Señor, ama, no te escondas, tu hermano se muere, solo abre el corazón y ya verás, y ahí está Jesús y María también, ahí están los dos, ahí están los dos, entregale todo al Señor, no tengas miedo, si se burlan de ti, ¿qué importa? ¿qué importa? si te atacan, ¿qué importa? si te duele renunciar, renuncia a los pies de la Virgen María, renuncia a los pies de ella, y que tu corazón se consuma de amor, que tú puedas ir a predicar el Evangelio, que tu mirada, que tu forma de actuar, hablen del Evangelio, quizás tu vida va a ser el Evangelio, que muchas personas puedan llegar a leer, quizás tu vida sea ese Evangelio, así te quedes solo, el Señor no te abandonará, que nuestro corazón harta y se consuma de amor, el tiempo, el tiempo suyo nunca vuelve, solo Dios perdura, su palabra nunca muere, si el que hizo morir por ti, no pretenda defraudarle, viviendo tan solo, de placer o vanidades, si la carrera ha comenzado, y el premio es la vida eterna, ¿tú de qué lado estás? Dime por qué yo amo la Eucaristía, y me aferro a un amor superior, confieso el rosario de rodillas cada día, y en mi sueño que renazca el amor, no le temas a ser diferente, te avergüenzas pero quieres amar, no te escondas, tu hermano se muere, solo abre el corazón y ya verás, que ahí está Jesús, y María también, ahí están los dos, porque yo amo la Eucaristía, y me aferro a un amor superior, confieso el rosario de rodillas cada día, y en mi sueño que renazca el amor, no le temas a ser diferente, te avergüenzas pero quieres amar, no te escondas, tu hermano se muere, eres esa ventana para que muchos conozcan a Dios, y ahí está Jesús, y María también, ahí están los dos, no tengas miedo, no tengas miedo de entregarle todo al Señor, no tengas miedo de decirle al Señor que lo amas, que tu corazón se consuma de amor, porque si tienes a Jesús en tu corazón, que importa que amigos de toda la vida, te dejen por tu cambio, que importa, que muchos te digan loco, fanático, simplemente, déjate amar, y ama a los demás, 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 hoy quiero yo postrarme de rodillas, hoy deposito mi confianza en ti, y quisiera amarte cada día de mi vida, de estar en ti, mi Señor, y consumirme de amor, y consumirme de amor, porque sin ti nada soy, porque sin ti nada soy, si tú estás lejos de mi corazón, yo soy nada, no te dejes arrebatar a Dios por nada del mundo, aunque solo me quedara, aunque solo me quedara, aunque a mi nadie me amara, yo contigo soy feliz, voy a entregarme sin medida, a entregar toda mi vida, yo a tu lado moriré, voy predicando el Evangelio, transmitiendo amor eterno, aunque muera en el intento, y consumirme de amor, y consumirme de amor, porque sin ti nada soy, porque sin ti nada soy, nada soy, si tú estás lejos de mi corazón, yo soy nada, yo soy nada, aunque solo me quedara, aunque a mi nadie me amara, yo contigo soy feliz, voy a entregarme sin medida, a entregar toda mi vida, yo a tu lado moriré, voy predicando el Evangelio, transmitiendo amor eterno, aunque muera en el intento, Nuestro corazón se consuma de amor por ti Señor, el Rosario todos los días, la Eucaristía todos los días, esa es la fortaleza para seguir, ¿Quién como Dios? Vamos a ponernos de pie, antes de terminar, un minutico, Elkin era de la Barra del Nacional, y Aleja era de la Barra del Medellín, pero en un minutico, yo les voy a contar, ¿Qué son ahora? ¿Quién como Dios? Bueno, ya como Jonathan les había dicho, yo pertenecía pues a la Barra del Medellín, perdón, a la Barra del Nacional, y por la gracia del Señor, y un amigo que, con el que me mantenía, pues yo mucho en el mundo, éramos para arriba y para abajo, Big Tico, que ahorita estaba acá, él fue el que me invitó, para hacer un retiro espiritual, y donde antes di yo un retiro espiritual, yo con solo ver una camiseta, del otro equipo contrario, en mi corazón inmediatamente, se alimentaba un rencor, un resentimiento, donde inmediatamente, yo despreciaba a esa persona, por solo el hecho de tener, una camiseta contraria a la mía, pero resulta que hoy yo, a retiro espiritual, y por la gracia del Señor, más adelante, donde tuve que renunciar, entre algunas cosas, a un noviazgo, en que no me ayudaba, pues nada, para seguir en Dios, y renuncio yo a él, es como cuando el Señor le dice a uno, bueno renuncie a esta colombinita, para yo poderte, para poderte dar el helado, y yo renuncie, renuncie pues a ese noviazgo, estuve como dos años, donde en la comunidad, solo, y por la gracia del Señor, el Señor nos permitió que, Alejita también fuera pues, a un retiro espiritual, más adelante pues nos conocimos, y gracias al Señor pues, ahora somos novios, y buscándolas, donde antes, para la mamá, para la mamá, donde antes yo, ofendía al Señor, por el solo hecho, de que una persona fuera de la barra contraria, ahora el Señor nos ha llamado a reparar, a demostrarle, a muchas personas, que esto si se puede, que ya en Dios, no existe esa rivalidad, que en Dios todos queremos, todos nos amamos, todos somos hermanos, que podemos buscar la santidad juntos, ¿quién como Dios? vamos a tomarnos de la mano, y vamos a hacer este Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiéndole por todas las personas, por la conversión de todas las personas, y por la perseverancia, de los que ya han conocido de Dios, todos juntos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librarnos del mal. ¡Gracias!